¡Ay, qué linda mañana! A ver, ¡uh, cuántos mensajes tengo! Hoy hay que elegir un outfit muy chulo. A ver, ya sé, esta falda, perfecta, y a ver qué zapatos, ya sé, me voy a poner estos, porque yo lo hago. No, espera, ¿a quién estoy engañando? Esa no es mi rutina diaria. Así es como a mí me gustaría levantarme, relajada, con tiempo para ver mis mensajes, para elegir mi outfit, cambiar de outfit cada día, desayunar como una reina. A mí me gustaría levantarme así cada día. Vamos, levantarte relajada y tener tiempo para una misma, y no con estrés. Pero esta no es la realidad. Así que vamos a ver cuál es mi rutina diaria. Martina, por favor, arriba que son las 7, mira. Por favor, Martina, vamos. Sí, papá, 5 minutos más y me levanto. A ver, yo me voy a duchar. 5 minutos, ¿eh? Cuando termine la ducha no quiero que esté levantada. ¿De acuerdo? Vale. Venga. Martina, pero Martina, ¿todavía estás así? Ay, que no, papá. A ver, Martina, te prometo que es la última vez que yo te espero. Que ya estoy lista. Que te dejo en casa, que me voy solo. Pues así empieza mi rutina diaria de cada mañana. El mismo uniforme horrible durante años. Me lo tengo que poner todos los días. Ya estoy vestida y antes me he duchado, pero obviamente no iba a grabar esa parte. Así que ahora vamos a peinarnos las greñas, porque yo no tengo cabello y yo tengo greñas, como los ogros, nada más levantarme. Así que vamos a ir a peinarla. Así que vamos a ir a peinarla. Siempre utilizo un spray desenredante para peinarme, porque mi pelo se enreda muchísimo y se parte muy fácilmente. Así que tengo que tener cuidado. Ahora viene la parte del peinado. Normalmente siempre me hago una coleta para ir al colegio, porque está prohibido llevar el pelo suelto. Y aparte es más cómodo para mí que no se me enrede el pelo y no tener que estar pensando en qué peinado hacerme todos los días. ¡Listo! Después de ducharme, vestirme ya una vez peinada, lo que hago es lavarme los dientes. En total me lo lavo dos veces por la mañana, antes y después de desayunar. Después me pongo perfume, porque nunca salgo de mi casa sin él. Termino poniéndome un poco de crema hidratante para pieles acnéicas y también llevo un poco de protección solar, porque cuando salgo al recreo hace mucho sol y se me mancha y se me quema la piel. Así que tengo que tener mucho cuidado con eso. Martina, ¿todavía estás así? Esta niña siempre lo mismo, ya me tiene repodrido. A ver, o te apuras o te dejo sin desayunar. ¡Nos vamos! Sí, sí, papá, ya estoy lista. Bueno, pues al final tengo un desayuno como el que me imaginaba. ¡Otra vez mentira! Esto es lo que yo quisiera, pero no. Este es mi desayuno real. Un puñado de cereales con leche y a comérmelo deprisa, porque si no mi padre no me espera. ¿A quién quiero engañar? Es un constante estrés toda la mañana. Pero es que al final cabo es verdad, la culpa es mía. Yo soy la que tarde me entretengo todas las mañanas. Después de desayunar, vuelvo y me lavo los dientes. No es por nada, pero es que yo bajo amenaza de muerte, porque conviviendo con mi padre y mis hermanos que son dentistas, ellos me lo han dicho si alguna vez me encuentro una caries, tengo que ir de casa y no me apetece. No me lo puedo creer. ¿Todavía lavándote los dientes? ¡Eres increíble! Lo sé, papá. No es hora de broma, ¿eh? ¡Vuela por tu mochila! ¡Sí, más veloz que el viento, papá! Después de lavarme los dientes y escuchar a mi padre gritar toda la mañana, que por cierto es súper relajante escuchar gritos desde por la mañana, pues ya vengo aquí y preparo mi mochila. Entre otras materias tengo natural science, los demás libros los tengo en mi taquilla, así que los meto en la mochila, que por cierto tengo la mochila de mini. Y pues ahora lo que hago es la cierro y me voy. Espera, si me voy a hacer la cama. No, qué broma, no tengo que hacerla. Bueno, no creáis que se quede así, ¿eh? Mi padre me cierra la puerta del cuarto, no le interesa ni ver mi cuarto porque no quiero, en serio, no quiero ni que lo mire. Y cuando vuelvo por la tarde del colegio me toca hacerlo. Yo creo que es lo único justo que hay, ¿no? Porque el mío lo tengo que ordenar. Así que bueno, ya me voy, que mi padre se pone muy furioso. Papá, coge una fruta para el cole. ¡Cógela tú! Claro papá, ya voy. Mejor no le pido nada y lo cojo yo. Bueno, al colegio siempre, siempre, siempre me llevo fruta, así que hoy me voy a llevar un plátano. Bueno chicos, pues esta es mi rutina diaria. ¿Te quieres apurar ya que son ocho y veinte que no llegamos? Sí, sí, pero ya voy, espera que me despidan menos de ellos. Se olvidó deciros, son las ocho y veinte, pero entro a las ocho y media del colegio. Pero como vivo muy, muy cerca, pues siempre llego con los peros. Bueno chicos, pues esta es mi rutina diaria 100% real, así que ponenme aquí abajo en los comentarios si queréis que haga otro tipo de rutinas. Antes de que mi padre de nada te voy. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!